¿Qué es la Iglesia de Santiago Apóstol? ¿Qué es la Iglesia de Santiago Apóstol? ¿Qué es la Iglesia de Santiago Apóstol? Nosotros venimos a platicar con el licenciado, con el ingeniero, y él nos dice que busquemos otras opciones, pero que no sean defendiendo a su directora de cultura. Por lo tanto, ahorita más de 300 familias estamos fuera de contexto, no tenemos dónde trabajar, dónde vender los productos artesanales que elaboramos. Eso nos está afectando. Usted es una persona que siempre ha estado obstaculizando, la verdad. Nosotros tratamos de hacer un trabajo limpio, ordenado, y ella siempre mete la mano, siempre está en contra de eso. No sé si sea celo porque también manejamos cultura o qué no te hace la realidad. Tratar de buscar solución para que las familias no queden rejudicadas.